Según datos oficiales, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca entrega un promedio de dos diagnósticos positivos de algún tipo de cáncer por día, desde cáncer de mama, de próstata, hígado, vías biliares, páncreas, ovario y tiroides, entre otros. El cáncer es una alteración celular que desata el aumento descontrolado de células anormales, su crecimiento invasivo y de propagación a través de los tejidos perturba el funcionamiento normal del organismo y puede llegar hasta la muerte del paciente. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud señaló que existen más de 100 tipos de cáncer. Tan solo en el 2012 murieron 8.2 millones de personas por esta enfermedad. Los hombres, principalmente por cáncer de pulmón, estómago, riñón, colon y esófago, mientras que las mujeres por seno, pulmón, estómago, colon y cervical. Hoy en día, existen cinco factores de riesgo importantes para que una persona tenga cáncer, desde el índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, la falta de actividad física, el consumo de tabaco, así como el consumo de alcohol. De estos, el consumo de tabaco es el factor de riesgo que se posiciona en el primer lugar, causando 20% de las muertes mundiales por cáncer en general y alrededor del 70% de las muertes mundiales por cáncer de pulmón. Si los ritmos de vida y los malos cuidados alimenticios y de conductas continúan, se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas. Según datos del Inegi, el 70% de las muertes por cáncer se presentan en países de ingresos bajos y medios, el 57.1% de las defunciones por cáncer son de hombres y el 42.9% de muertes por el mal atacan a mujeres. Con imágenes de camarógrafos, MVM Televisión.